CSS tiene una propiedad de gran utilidad en el desarrollo web, pero que es a su vez una de las más complejas y confusas para todo aquel que se esté iniciando en el maquetado. Esta propiedad es el Position, que como su nombre lo dice, está pensado para posicionar elementos en el HTML, ya sea por uno de dos motivos, para poner un elemento fijo en algún lugar del browser o para superponer objetos en el HTML. Esta propiedad, por ahí para aquel que viene de una tecnología como por ejemplo Flash, es un poco más fácil de comprender, ya que en Flash uno agarra algún movie clip o algún objeto y lo ubica en una determinada coordenada con respecto al canvas. Sin embargo, para aquella persona que sea muy novata en el desarrollo web, puede llegar a ser un tanto compleja de entender al principio. Position es una propiedad muy utilizada en casi todo lo que es desarrollo web, principalmente en aquellos casos donde algún elemento se tiene que superponer con respecto al otro, como por ejemplo pasa en la nación. Donde tengo un listado de noticias y puedo ver que si paso el mouse por encima de alguna foto, aparece un texto describiendo la noticia a la que voy a acceder. Ese texto está superpuesto con respecto a la foto y se hace por medio de esta propiedad Position. Otro ejemplo también de mucho uso en web es cuando tenemos un menú que aparece al pasar el mouse por encima de algún ítem, como por ejemplo la botonera de secciones, que al pasar el mouse por encima despliega otro div, un contenedor, que tiene las distintas secciones del diario y un preview de lo que puedo encontrar en la misma. Este contenedor que tiene este preview de noticias aparece por encima del browser. Otro ejemplo de un elemento posicionado puede llegar a ser el caso de Twitter, donde tengo en la parte superior un buscador para buscar cosas en la red social y el botón para iniciar sesión o loguearme si es que ya estoy registrado. Cuando hago scroll en Twitter, ese objeto está fijo con respecto al browser y no se ve afectado por el movimiento del navegador. Lo mismo sucede cuando hago clic sobre el botón de iniciar sesión que me aparece un formulario para que pueda loguearme con el usuario de Twitter. Este formulario también aparece por encima del browser o por lo menos por encima del cover de Twitter. Y el último ejemplo, muy utilizado en web, es cuando tengo una imagen a la cual le quiero hacer clic para ampliar la misma, que aparece un div semitransparente por encima de la página con la foto que seleccioné. Este concepto es el de ventana modal, también muy utilizado en web. Entonces, para poder entender un poco cómo sucede esto, vamos a ver qué hace la propiedad Position. Lo primero que tenemos que entender del Position es que trabaja con respecto a un elemento que va a estar ubicado en relación a otro elemento. Por ejemplo, el formulario de E-Login va a estar ubicado con respecto al botón de iniciar sesión. Esto lo va a hacer por medio de coordenadas. Voy a ubicar este elemento a una distancia con respecto a la parte superior, inferior, la parte izquierda o derecha de ese elemento. Eso se hace con la propiedad CSS, top, bottom, left o right. Lógicamente, un elemento no puede tener los valores opuestos. Puedo ubicar un elemento en top y left, puedo ubicarlo en top y right, pero no lo puedo ubicar en top y bottom. Lo que vamos a hacer entonces es tener un elemento, que lo vamos a ubicar con respecto a otro elemento, que puede ser el browser o algún objeto del HTML. Y le vamos a dar esta propiedad CSS, top, bottom, left o right, con alguna medida, con algún valor. Por ejemplo, tengo un HTML ya preparado, que tiene un div que se llama afuera, que abre y cierra acá abajo. Y adentro tiene dos divs. Un div que se llama adentro1, otro div que se llama adentro2. Y a su vez, el div adentro2 tiene otro div que se llama más adentro. Esto, en primera instancia, se ve de esta manera. Tengo el div de afuera con su contenido, tengo el primer div de adentro con su contenido, el segundo div de adentro con su contenido, que a su vez tiene el tercer div, que es el de más adentro. Vamos a empezar tratando de ubicar este segundo div, el que dice segundo div de adentro. Para eso, vamos a buscarlo, se llama adentro2. Le vamos a decir que busque entonces el ID adentro2, y que tenga una ubicación con respecto a top de 10 píxeles. Voy a sacarle las mayúsculas al teclado, ahí está, top de 10 píxeles. Y a la derecha, a 10 píxeles también. Bien, en primera instancia, un elemento que tiene coordenadas top, bottom, left o right, tiene que sí o sí estar ubicado con la propiedad position. Si no, fíjense que vengo acá, actualizo, y no pasa absolutamente nada. Ese div sigue estando en su lugar. Para que un elemento del HTML se ubique con respecto a las coordenadas, tiene que sí o sí trabajar con la propiedad position. Esta propiedad position tiene cuatro valores posibles. Puede ser fijo, puede ser absoluto, puede ser relativo, o puede ser estático. En primera instancia, veamos la gran diferencia entre un fijo y un absoluto. Le voy a decir a este div, que se llama adentro2, que tenga una posición absoluta. Guardo, voy al browser y actualizo. Y podemos ver que ahora ese div de adentro está ubicado arriba a la derecha, porque le dije que quiero que esté con respecto al top a cierta distancia, y con respecto al right a cierta distancia también. Vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar todos los divs, así lo vemos mejor. Buscamos todos los divs, y le vamos a dar un borde de un píxel. Sólido, negro. Y vamos a darle un padding, un pequeño espacio interno, para que no se superpongan los bordes del div adentro del div, de 10 píxeles. Con respecto al borde, a ese borde de un píxel y el contenido, todos los divs se van a separar 10 píxeles. Venimos acá, actualizamos, y podemos ver que el div de afuera llega al 100% del contenedor. Perfecto. El div de adentro, con respecto al de afuera, también llega al 100% del contenedor, y el de adentro, mide solamente lo que dice el contenido. Dos tecnicismos del position. Todo elemento posicionado, primero, pierde su ancho. Ya no ocupa el 100% del contenedor, sino que ocupa lo que dirá su contenido más grande. En este caso, los encabezados. Segundo, lo que hace es sacarlo de layout. O sea que no empuja ningún otro elemento. Fíjense que los otros dos divs siguen llegando al 100% del contenedor. Hagamos lo siguiente para entenderlo un poco más. Vamos a buscar el div de afuera, y le vamos a dar un color de fondo de tipo azul. Sí, le vamos a poner un blue. Vamos a agarrar el div de adentro 1, y le vamos a dar un color de fondo violeta. Vamos a darle un color de fondo al div de adentro 2, que sea un background red. Volvemos al browser, actualizamos, y fíjense que tengo el azul que llega en realidad hasta el 100% del contenedor, el violeta, el rosa, que llega hasta 10 píxeles antes, porque está adentro, y este en realidad está por fuera del layout y tapando. Está superpuesto. Vamos a darle una distancia un poquitito mayor, en vez de 10 píxeles con respecto a la derecha, vamos a darle 50, y podemos ver que efectivamente está por fuera de ese div, por lo cual el div de afuera y el primer div de adentro llegan hasta el ancho máximo del browser. Y si le damos menos distancia con respecto al top, vamos a ver que queda con respecto al body, al comienzo del browser, arriba de todo. La posición fija, en primera instancia, hace casi lo mismo que la posición absoluta. Ahora, vamos a agarrar el div de adentro 1, vamos a darle también position. Le voy a dar los mismos valores, solamente que le voy a cambiar el tipo de posición. Le voy a dar un top, le voy a dar un right, y le voy a dar un position. Top sigue siendo 0. En vez de right, le voy a dar left, o sea que va a estar contra el otro borde, así no se superponen, y en vez de absoluto, va a ser fijo. Vengo acá, actualizo, y podemos ver que los dos objetos están el mismo. Al salir del layout, al desprenderse del layout, podemos ver que el div azul se colapsa, porque ya este elemento no está dentro de este, por lo cual deja de ocupar su lugar. Veamos la primer gran diferencia entre una posición fija y una posición absoluta. La posición fija va a tomar ese top, bottom, left y right con respecto al browser. ¿Qué quiere decir esto? Si yo empiezo a redimensionar el navegador, el objeto va a estar siempre en ese lugar. Empiezo a achicar, y fíjense que siempre está a la misma distancia en top y a la misma distancia en right. La segunda gran diferencia tiene que ver con respecto a la ubicación del elemento, con respecto al scroll del contenedor. Vamos a hacer que el div principal, el de afuera, tenga un alto, un alto absurdo, no importa. Le vamos a dar un alto de 4000 píxeles. Así tenemos en el navegador un poco de scroll. Si tengo una barra de scroll, fíjense que este div que está fijo va a estar con respecto al top a 0 píxeles y este div que está en absoluto va a irse conforme voy haciendo scroll. Esta es la principal diferencia entre absoluto y fijo. Un elemento fijo, que es este, si vamos a ponerle adentro del contenido, si en el HTML, que el div de adentro 1 es fijo. Si vamos a poner acá, el de adentro 1 es fixed y el de adentro 2 es absoluto. La primera gran diferencia entonces es cuál se ve afectado y cuál no por el scroll de su contenedor. Si el absoluto se va cuando hago scroll, el fijo queda clavado. Ideal para barras fijas de navegación, las de búsqueda, las de Facebook para el chat, ventanas modales o publicidades. Una publicidad que te sigue conforme vas haciendo scroll. La segunda diferencia y tal vez la más importante es con respecto a que esto está fijo y con respecto a que esto está absoluto. Un elemento fijo siempre toma el browser y está anclado, no se ve afectado por el scroll. Un elemento absoluto primero se ve afectado por el scroll y segundo toma su ubicación, toma su posicionamiento con respecto al primer contenedor hacia afuera. Me refiero con el primer contenedor hacia afuera con respecto a la anidación de elementos. Tengo el div de más adentro, adentro de adentro 2 y este está adentro de afuera. Me refiero a eso. Va a empezar a salir en el árbol de etiquetas y se va a fijar el primer contenedor hacia afuera que tenga posición relativa. La posición relativa entonces tiene como único objetivo más allá de que se puede ubicar ser los bordes o sea los límites de cualquier elemento de adentro que sea absoluto. Si agarro este objeto el que tiene posición absoluta que es el de adentro 2 y primero hagamos lo siguiente vamos a agarrar el de afuera y le vamos a dar un tamaño más angosto le voy a dar un ancho de 400 píxeles así es más angosto no nos olvidemos que este elemento y este elemento siguen estando en el html adentro del azul sin embargo como este elemento rojo no encontró ningún contenedor ningún elemento que lo contiene que sea de tipo relativo se pega al body llega hasta el principal contenedor de la web ahora si yo agarro y le digo al de afuera quiero que tengas una posición de tipo relativa lo que le estoy diciendo es vos vas a hacer el límite de cualquier elemento que adentro tenga posición absoluta vuelvo al browser actualizo y fíjense que el rojo está si a 50 píxeles y si a 0 píxeles pero con respecto a donde esté ubicado el azul hagamos lo más evidente todavía el div de afuera que tiene un ancho fijo va a tener un margen automático para que esté centrado con respecto a lo que mide el html actualizo y fíjense que está siempre siguiendo al azul vamos a darle un poquitito menos de tamaño al que tiene absoluto al de adentro 2 le vamos a dar un ancho un ancho de 100 píxeles así es más angosto venimos acá mide 100 píxeles y está a 50 de la derecha siempre estas coordenadas este top bottom left y right es el borde de ese elemento contra el mismo borde del contenedor de esta forma este borde derecho está a 50 píxeles de este borde derecho si quiero hacer que este borde inferior esté pegado a este borde inferior lo que tengo que hacer es cambiar en vez de top mandarlo a bottom quiero que con respecto al abajo este es a 0 píxeles vengo acá actualizo y abajo de todo está el objeto esperen que me quedó con top y bottom esto es algo nuevo que tiene chrome que permite tener un objeto con las dos posiciones pero no se no se aferran de esto porque en realidad en los demás browsers no funciona bien que al tener top y bottom lo que hace es estirarlo hasta el tamaño de ese de ese contenedor si vamos a darle bottom de 0 y right de 50 vengo acá y actualizo y fíjense que con respecto al bottom está ahí pero si hago scroll se va lo último con respecto a esto tiene que ver con la posición estática la posición estática en realidad no está pensada para ubicar ningún elemento sino que su único objetivo en la web es quitar algún position heredado o sea deja de leer el top bottom left y right esto puede suceder cuando agarras un selector por cascade y decís buscame todos los divs adentro de este contenedor pero hay uno que no querías que esté ubicado en cuyo caso vas a ese elemento puntual y le quitas el posicionamiento a través del posición estática estas posiciones también se ven acompañadas generalmente para poder hacer efectos o animaciones o esto mismo de pasar el mouse por encima de la foto y que aparezca de golpe el texto puede estar acompañado tanto por el hover del mouse por encima del objeto como también a través del overflow el overflow es el excedente de cualquier cosa que supere un borde que tranquilamente puede estar escondido y que después se vea reubicando el objeto no obstante para todo lo que es la parte práctica va a haber otro video que va a mostrar estos mismos patrones tanto el del texto arriba de la imagen como el de la botonera que aparece al pararse arriba de algún elemento pero la imagen está la imagen dellogo que se vea la imagen Gracias.